Música ¿Qué es lo que pasa en la capital? Todos los hombres en la calle están ¿Qué es lo que pasa debajo de tus narices? Los que hacen las malas y muchas cicatrices No, 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 no Aquí solo pasas dos No, 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 no Aquí solo pasas dos ¿Qué es lo que pasa en la casa del vecino? Caricias agresivas, instinto de asesino ¿Qué es lo que pasa en la escuela del cartón? Se hace negocio, se vende tentación No, 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 no Aquí solo pasas dos No, 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 no Aquí solo pasas dos ¿Qué es lo que pasa con la legislación? Todo el mundo opina, nadie tiene la razón Yo tengo sospechas, algo me huele mal Algo está sucediendo acá en la capital ¿Qué es lo que pasa dentro de tu cabeza? Te estás convirtiendo en un número más ¿Qué es lo que pasa con tu imaginación? Siempre vas mirando por el retrovisor No, 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 no Aquí solo pasas dos No, 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 no Aquí solo pasas dos